Señor Presidente, le damos la bienvenida y a la señorita, a todos los regidores. Es un gusto para nosotros, señor. Desde los inicios de su gobierno estuvimos tocando de las puertas. Y es una realidad hoy. Bella Miel va a tener su calle. Señor Presidente, de corazón a los regidores, a todos los que hayan contribuido para mi colonia, les agradezco de corazón y les doy la bienvenida. Y si gustan, tenemos camiones de volteo para agilizar y que esto se termine rápido, compañeros. Me da mucha felicidad que todas las personas que estén aquí sean beneficiadas. Y señor, esperemos que no sea la última vez que tiene que venir a la inauguración. Y a la vez, señor, visítenos. Bella Miel, somos personas que estamos con usted, señor. Le agradecemos de corazón el apoyo. ¿Por qué? Porque esta calle se tramitó con otros gobiernos. Y es una realidad. La verdad, un fuerte aplauso para el Cabildo, para la señorita y para el señor Presidente. Le agradecemos de corazón, señor. Y bienvenido a esta su colombia, señor. Gracias, señor. Muchas gracias. Delegado a todo el Honorable Presidium, el Presidente Ediverto, su Honorable Cabildo, síndicos, regidores, regidoras presentes. Hoy ven una realidad del programa Hábitat. Es un programa encabezado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Nuestro delegado en Guerrero, el licenciado Héctor Vicario Castrejón y su servidora Luisa Fontoba, en coordinación con el Presidente Municipal. Se hace una mezcla de recursos y se ven reflejados como hoy tenemos la calle 18. 18 de mayo. 18 de mayo. Pero déjenme decirles algo a todos los que están aquí presentes. Que ya lo he venido repitiendo y reiterando en todo el recorrido que venimos haciendo hoy. El Ayuntamiento de Atoyá está en condiciones difíciles. El Presidente actual, Ediverto, lo toma en condiciones complicadas. El programa Hábitat tiene reglas muy rígidas y muy estrictas y tiene un endeudamiento de arriba de 8 millones de pesos por la anterior administración. Entonces, a través de su gestión y de su insistencia, todos los días y de estar buscando y tocando puertas, se logró una ampliación de 2 millones 200 mil pesos del programa, de los cuales una parte de ese recurso está destinado hoy para la calle que arrancamos hoy. Y que va a estar terminada el 31 de diciembre. Ahora el Presidente va a darles a ustedes ya la nota de todas las complicaciones con las que él recibe un Ayuntamiento. Lo que él va a tener que subsanar porque supera los 8 millones de pesos del endeudamiento de obra que no se ejecutó en la anterior administración. Y que se va a hacer un esfuerzo en conjunto, Federación y Municipio, para poder sacar adelante y sanear, para el caso del programa Hábitat, todo lo que se trae rezagado. Y bueno, pues cuiden su calle, valórenla, aprovechen a su presidente. Y aquí lo tienen para hacer las peticiones de toda la colonia que les falte. Pero hoy ya es una realidad la calle 18 de mayo. Muchísimas gracias. Fíjense que ha sido una labor, a pesar de ser tan difícil, ha sido muy satisfactorio. Platicando con mi amigo de aquellos años, cuando jugábamos fútbol. Le decía yo, mira, nuestro gobierno no tiene que mirar partidos, no tiene que mirar religiones. Nuestro gobierno trabaja para todo. Él jamás se imaginó que a las gestiones que él venía realizando, pues, se iban a hacer realidad y en un periodo muy corto. Créanme que gestionar los recursos de Hábitat ha sido una tarea muy difícil. Pero afortunadamente hemos contado con la ayuda de la licenciada Fontoba, del licenciado Héctor Vicario Castellón, que es el delegado de la CEDATU. Y sobre todo, pues, afortunadamente, nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha puesto mucho interés en que si los municipios quedaron endeudados con las pasadas administraciones en el asunto del hábitat, se les pueda dar un poco de recurso para ver si realmente desean trabajar de una manera honesta, de una manera transparente. ¿Qué hacemos nosotros? Ha sido también muy difícil que nosotros, de nuestros recursos del ramo 33, pudiéramos etiquetar la parte que nos corresponde. Pero afortunadamente, como decía el licenciado, a la calle 18 de mayo, ¿por qué? Porque es la que conduce hacia esa colonia. Pero hay otra cosa muy importante. Desafortunadamente, con el programa de Hábitat, no vamos a poder seguir paimentando la otra parte hacia el broncar a la colonia. ¿Por qué? Porque no hay un núcleo poblacional ahí, lo que nos va a permitir que el próximo año podamos aterrizar también más recursos de hábitat aquí. Que también metamos algunos metros para la siguiente etapa de hábitat, para que también podamos pavimentar algunas calles de acá. Quizás no todas en esta administración, pero sí la mayor parte posible. Hay algo muy importante que él me decía. Yo contribuyo, yo tengo mis carros de volteo, yo meto ahí también algo de ayuda, arena, grava, porque también es interés de él. Pero también, quiero que sepan que es interés mío, que también Villamiel cuente con un parque. Tenemos que trabajar a marchas forzadas, ingeniero, porque ya la licenciada nos comprometió a que al 31 de diciembre. Y es que si nosotros cumplimos al 31 de diciembre, el próximo año se nos va a hacer más fácil que nos den más recursos de hábitat. Es el programa más noble que hay dentro del programa, dentro de los recursos federales. Es el que más dinero aporta. Imagínense, son casi 20 millones de pesos que le corresponden a todo ya. Desafortunadamente, pues, en la pasada administración, no fue en la pasada, en el año pasado, fue en el año 2011, donde se le etiquetaron 8 millones de pesos de hábitat y no se hizo la obra. ¿Cuál es el compromiso nuestro con hábitat? Que nosotros ejecutemos esa obra. Tenemos que hacer una obra aproximada de 8 millones de pesos. Nos decía hábitat que ya la única manera era de que se reintegrara el recurso. ¿De dónde? Si no hay. Digo, entonces, ¿cómo les voy a dar el dinero? Mejor denme chance de que con esos 8 millones yo ejecute la obra que dejaron de ejecutar. Y las vamos a meter en el programa de Ramo 33 del próximo año. Precisamente, ¿para qué? Para sustanar esa parte. Y el próximo año nos lo ordenan a dar esos 20 millones de pesos, que con una muestra nuestra serían 28 millones. Y ese recurso, aparte, que yo no quiero informarles, es un recurso que viene etiquetado solamente para la cabecera municipal, para su polígono, que comprende el Ticui y la colonia que está aquí al del año. Entonces, créanme que hay mucho, hay mucho por hacer. El próximo año va a ser un año muy benéfico en obras. Vamos a tener a varias empresas trabajando acá. Ese era el propósito nuestro este año. Desafortunadamente, la contingencia nos ha venido a parar un poquito con los trabajos de obra. Pero vamos a iniciarlas ya en este mes. Si se fijan, ya a partir de estos primeros días de diciembre empezamos con la obra y no vamos a parar. Ya ustedes, como ciudadanos de nuestro Atoyac, van a ver que cada día va a aumentar la presencia de las constructoras aquí en Atoyac. Y eso va a generar empleo para nuestra gente. Vamos a reactivar nuestra economía a través de un sector que es el sector más productivo para la economía, que es la construcción. Entonces, yo espero, le encargo ahí a este ingeniero, que el personal que podamos tener sea personal de nuestro municipio, porque también ellos están en desventaja acá económicamente. Entonces, pues nada más que darles las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Y pues vamos a dar ya el banderazo de esta pavimentación.